Estoy con Shua Ibáñez, ella es la sommelier de Arzac, trabaja con él en Arzac, en este magnífico restaurante, el más importante de San Sebastián, conocido internacionalmente, y muy joven, Shua, además qué bonito nombre, ¿qué dijiste que era Shua? ¿Te compromete? No, Poderosa para Salvar. Poderosa para, pues es, o sea, Poderosa para Salvar, es como te compromete para salvar ella, te vamos a mandar de Shua for President. Ay, bueno, es un hombre con fuerza, sí. Sí, cómo no, y eres muy joven, eres la directora de sommeliería aquí en Arzac. Bueno, tenemos a Mariano, Mariano lleva con la familia Arzac 40 y muchos años, y mano a mano con Mariano dirigimos la bodega del restaurante Arzac. Qué bien, tremenda bodega que tiene Shua. Así es, sí, trabajamos. ¿Cuántas etiquetas y cuántas botellas, que es diferente, tienen en esta bodega de abajo que me enseñó Elena? Pues trabajamos con unas 3200 referencias y 70.000 botellas. En realidad son cifras más o menos, porque son cifras que siempre van aumentando, hacemos mucha compra casi a diario, pero en el número en el que nos rondamos suelen ser estos. ¿Principalmente español? Sí, trabajamos con un 60% de nuestra carta de vinos nacional, un 12% yo diría Francia, un país vecino y además un gran elaborador y productor de vino, y luego con 12 países en total, desde Nuevo Mundo a Viejo Mundo. De Nuevo Mundo, Argentina, Chile, Australia, Estados Unidos. Australia, Nueva Zelanda, sí, Sudáfrica tenemos un poco, sí. Interesante lo que están haciendo en Australia, con vino, sobre todo con los blancos, ¿no? Totalmente, sí. Desgraciadamente no he tenido la oportunidad de visitarles, pero creo que son grandes elaboradores y ojalá poder ir a algún momento. Tenía planeado Shua ir a bucear a La Paz y al Mar de Cortés y ahí te queda unas cuantas horas encenada. Hay bueno, malo y muy malo, porque el problema de encenada es la salinidad de los vinos, pero hay cosas interesantes y hay enólogos que han hecho muy buenas cosas, pocos, algunos, algunas casas, pocas, han mantenido, han hecho y mantenido buenos vinos. Pero, o sea, como sommelier o sommelier es interesante que tengas en el panorama, no exportamos casi, tenemos, no está contemplado, ni creo que tenemos casi categoría o calidad de exportación, salvo algunas bodegas y regiones, pero sería interesante que conociera lo que están haciendo allá. Ojalá, la verdad es que mucha gente últimamente me está hablando de la gran calidad de los vinos ahora mismo en México, o sea que me encantaría poder visitarlo todo de una vez. Ah, pues que nos digan cuáles, oye, porque los de gran calidad no los, solamente algunos. Hay bastante gente mencionando, ¿no?, que está creciendo mucho y, bueno, creo que con el cambio climático probablemente países que antes no tenían la oportunidad ahora tengan la oportunidad de elaborar. Oye, ahora que mencionas, Shua, lo del cambio climático me parece muy interesante. ¿Cómo está cambiando desde tu perspectiva de consumidor de restaurante? Es decir, de selección de botellas, de selección de una carta, ¿cómo sientes que se ha ido modificando? ¿Qué ha mejorado y qué ha empeorado en cuanto a la calidad de los vinos o regiones? Bueno, creo que es como un cuchillo de doble filo porque ahora mismo si me preguntas qué es lo que el mercado está pidiendo, estamos todos pidiendo, casi todos los consumidores piden vinos más amables, con gradaciones alcohólicas bajas, por decirlo de alguna forma, con bocas como muy amable, tanino muy pulido, menos madera, menos estructura. Y esto va un poquito contra lo que realmente está pasando porque están subiendo las temperaturas, sobre todo aquí en la zona de La Rioja, que son nuestros vecinos y grandes elaboradores. Vemos Riojas de los 60, de los 70, con gradaciones alcohólicas de 11,5-12 y ahora mismo estamos en 13,5-14. Entonces creo que los viticultores están luchando contra el cambio climático y a pesar de tener regiones más cálidas, intentando elaborar vinos más amables. Es donde la estructura general del vino, tanto la fruta, el alcohol, la madera, todo sea una unión y sean como vinos más ligeros en boca. Estuve ahora con don Miguel Torres, a quien quiero mucho y llevamos una buena amistad, y me estaba platicando de cómo han tenido que mover viñedos para irse a zonas más frías o más altas. Así es. A fin de poder producir la calidad de uva que ellos requieren y probé, por supuesto ya conocía más murallas, más la plana y uno nuevo que se llama La Rosa, que no conocía, que me pareció estupendo. Igual un blanco que ha pasado por madera y por lías, pero me explicaba ese movimiento de extenderse o dirigirse a zonas más frías. Totalmente. ¿Está pasando en toda España, por lo menos? Sí, está pasando en gran parte de España, yo diría. Los viticultores están teniendo que buscar otra forma de elaborar e intentando ampliar en zonas en las que quizás nunca se habían planteado elaborar vino, pues ahora son una zona con oportunidades. O sea, fuera de España, por ejemplo, vemos el caso de Inglaterra, que están diciendo que van a elaborar el nuevo Champán en toda la parte sur, cuando en Champán, que siempre ha sido una zona muy fría, pues también están subiendo las temperaturas. Entonces sí, definitivamente los elaboradores están teniendo que modificar tanto su viñedo como la forma en la que elaboran. Ahora, el hecho de que aumente la temperatura puede ser también bueno para los vinos, porque los vinos cuando les exige más la temperatura, les exige más el calor, se van a estresar y se van a expresar mejor esas vides, siempre y cuando tengan el mínimo de agua requerida. Pero en su expresión no van a ser vinos, van a ser mejores esos vinos. ¿Tanto como mejor? No sé si lo diría, porque al final con mayor temperatura podemos tener uvas más pacificadas o con mayor asoleación, lo que significa gradaciones alcohólicas más altas. Es decir, con mayor azúcar. Sí, mayor azúcar da mayor alcohol y esto puede no siempre ser agradable al paladar. O sea, tienes que saber elaborar con el producto, con la materia prima que tengas, al final un producto final agradable. Por ejemplo, también ayer estaba en La Rioja visitando las bodegas Llan y ellos me comentaban la sequía que hay también. O sea, no hemos tenido nada de agua. Esto también va de la mano con que después llegan fechas como el año pasado, por ejemplo, finales de agosto, donde de repente llovía torrencialmente. Y hoy hay tremenda tormenta en casi toda España el día de hoy. Entonces, bueno, cuando tienes un suelo estresado, esto es totalmente correcto. La uva, o sea, la cepa, la vid, tiene que sufrir un poco estrés para producir una uva de mayor calidad, pero los cambios no siempre son buenos. O sea, si hay mucha sequía y luego viene agua de una forma descontrolada, se puede afectar en negativo también. Sobre todo depende de la fase en la que esté el viñedo en ese momento. Ahora, el público también ha ido cambiando. El gusto del público y la edad del público. Ahora empieza a llegar público más joven, Arsac, y piden vinos y piden destilados. ¿Qué es hoy la preferencia del público que ustedes tienen aquí en Arsac? Primero necesitamos que se beba más vino, porque se bebe muchísima cerveza, por ejemplo. Entonces, ayer justo hablábamos también cómo podemos hacer para que un público más joven, usted ha mencionado antes que yo soy muy joven, pues sí. O sea, hay gente que relaciona a la juventud con no saber de vino o no tener capacidad de... De pagarlo a veces. También, también, totalmente. Entonces, bueno, en nuestro menú de gustación, donde trabajamos con muchísimo producto de temporada y también estamos cerca de la costa, pues tenemos mucho marisco y pescado. Entonces, te diría que en nuestro restaurante vendemos una gran cantidad de vinos blancos. Es verdad que le damos mucha importancia a blancos con capacidad gastronómica, que sean blancos con complejidad, con crianza, así. Y a veces con un periodo de guarda importante en botella. Entonces, en nuestro menú acompañamos mucho de blanco. Y luego, tintos. Y como le mencionaba, pues en tintos sí que hay una tendencia a vinos más agradables, de trago más largos, con... Huyendo un poquito de las maduraciones muy profundas o de los vinos tan maderizados, en general, aunque hay público para todo. Por ejemplo, ¿a ti qué te gusta? ¿Tú qué tipo de blancos te gusta tomar? ¿De qué regiones te gusta tomar? Bueno, ¿no es lo mismo tomarse un Chassan Montrachet de 1.200 euros, que tomarse un Viura, a lo mejor de 100 euros, o un Godello, o un Verdejo, ¿no? Hablando de España. Pues al final creo que hay momentos para todo, ¿no? Hay mucha gente que me pregunta cuál es mi vino favorito, y no lo sabría decir, porque esto no se puede. Porque hay tantos vinos, creo que hay mucha gente elaborando tan buen vino, que es complicado casarse o comprometerse con solo un vino. Pero gustos personales, soy muy fan de La Rioja en blancos, creo que hay grandes blancos, por ejemplo, por decir algún nombre, Remi de Ganuza, Gran Reserva. Que se nos fue, don Fernando, hace 15 días, caray. Con todo el cariño que se le tenía en esta casa. Yo también. Y fíjate que muy amigo mío, Fernando. Sí, entonces creo que él ha abierto un nuevo mundo en el estilo de elaborar en blanco. Y luego soy muy, muy fan de Galicia. Creo que Galicia tiene una tendencia a elaborar vinos ahora más gastronómicos. Antes se consideraba Galicia como igual lo podía ser un poquito el Chacolí también, ¿no? Vinos más simples, más frescos, con acideces altas, y vinos del año, decirlo de alguna forma. Y ahora hay gente como Lógico Mares, Xurxo de Albamar, que están elaborando albariños con bodellos, trichaduras, lados. Con crianzas en castaña, en acero inoxidable, en piedra. Entonces, buscando vinos. ¿Elaurando vino en piedra, en concreto? Sí, en concreto, hacen crianzas, sí. En fudre, ¿no? En fudre de... O en huevo, ¿no? Huevo de hormigón, fudre, algo de tinaja también en barro, aunque no es tan común, y mucho cien inoxidable, incluso arriesgando por maderas, maderas de castaño, que son más amables y cosas así. Entonces, creo que está creciendo mucho la zona de Galicia. El País Vasco está haciendo cosas así también, y yo soy muy fan de esa zona en concreto ahora mismo. Ahora, yo me he encontrado con vinos muy interesantes, espumosos de diferentes regiones. Franchacorta, por ejemplo, que me parece sensacional la burbuja de un buen Franchacorta. Por ejemplo, el de Gatti, el de... Sí, Gatti, ahorita me acuerdo el nombre de ella. Ese fue ahorita el nombre, pero bueno. Los Franchacorta me gustan mucho, en especial este, que ahora te doy el nombre. Me he encontrado aquí con un... Hoy, al mediodía, probé un espumoso de la región de Tolosa. ¿Vale? Que, pues quizá era como un chacolí, pero no tenía el sabor de un chacolí. Tenía una uva espléndida y una burbuja muy buena. Muy seco, además. ¿Hay tendencia en la elaboración de nuevos espumosos, aunque no sean de O? Totalmente. O sea, creo que... O sea, a todo hay que decirlo, ¿no? Pues que no tengo el recorrido de un sumiller que lleve trabajando muchísimos años en esto. Pero lo que tengo entendido es que es como una nueva tendencia a elaborar vinos espumosos en esta zona. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la familia de Artadi, que está haciendo un chacolí ahora... Justo era de Artadi. Ah, Izarlecu se llama. Izarlecu. Exacto. Izarlecu. Entonces, sí, hay gente... Creo que todos están intentando elaborar, porque también las bodegas de Chomine Chanez hacen un espumoso. Ese no lo conozco, ¿cuál? Chomine Chanez es una bodega... Sí, hablábamos de Chomine ayer, justamente. Sí, una bodega familiar con mucho recorrido en la zona de Italia. Entonces, sí. También es un estilo de vino muy demandado el espumoso. Entonces, me parece bien que arriesguen y prueben hacer este tipo de cosas. A ver, vamos a abrir una página a ver qué encontramos. ¿Te parece? Y tú me dices qué te gusta. Al azar, al azar. Así como cuando vas de viaje, imagínate que tu novio te dice, ¿a dónde quieres ir? Y apunta, ¡pau! Y cae aquí, pim, pum, pau, ¿no? Como dicen ustedes. Pues, nos vamos a La Rioja. A La Rioja. Ha salido esta página y además es una página a la que le tenemos mucho cariño. La zona de La Rioja Alta y, en concreto, las bodegas Rioja Alta, elaboran para nosotros desde el año 1968. Entonces, etiquetan con nuestro nombre. El Arzac. Sí, Arzac, etiquetan, nosotros vamos y seleccionamos las barricas que más nos gustan y lo embotellan bajo su nombre, Rioja Alta y Arzac. Estamos en la añada actual, reserva del 18, pero contamos con añadas de los 90, de los 70, de los 80. Entonces, es un vino con una evolución muy favorable y una bodega a la que le tenemos mucho cariño. Esto es un reserva. Esto es un reserva. Ok, ¿qué otro te gusta de Rioja? Vámonos a un blanco de Rioja, a ver. Sí, mejor. Mejor dice. Es que hay tantos que es muy difícil de decirlo. Pero en la Rioja, pues como estábamos hablando antes, por ejemplo, podríamos irnos a Remírez de Ganuza, con su gran reserva. Pero vamos a seleccionar otro de la zona de la Rioja Oriental o Rioja Baja, haciendo un Maturana Blanca. Maturana Blanca es la variedad de uva más antigua de la Rioja. Y esto es un viñedo que se encuentra a casi mil metros de altitud, lo cual es bastante raro para ser esa zona, con bodegas Nibarios, que elaboran un vino que se llama... ¿Vivaños? Nibarios. Nibarios, no lo reconozco. Se elaboran un vino que se llama Finca La Nevera, con Maturana Blanca 100%, que le dan un poco de crianza. Y nosotros tenemos ahora mismo la añada del 17. Entonces es un vino que tiene ese frescor, esa parte floral, pero también más compleja de la crianza. ¿Vivanco hace blanco? ¿Dinastía Vivanco? Sí. Dinastía Vivanco hace blanco y tiene blancos donde ensamblan diferentes variedades. Por aquí deberíamos de tener algunos suyos. Me gusta esa bodega. Sí, precioso. Ayer hablábamos de, alguna vez que lo he visitado, también el museo que tiene. El museo. Sí. Cuando fui a la inauguración del museo, eran 13.000 sacacorchos, más todas las piezas antiguas, históricas, que tienen que ver con obras de arte que utilizan uvas o relacionado al vino. Entonces igual tenían esculturas griegas, que esculturas romanas, que cuadros de un Van Gogh, por ejemplo. O sea, es impresionante y creo que es uno de los museos más importantes del mundo del vino. Sí, sí, bueno, yo no creo que haya otro con eso que han hecho Javi y su hermano, no creo. Ok, vámonos a... Aquí tenemos. ¿Cuál? Dinastía Vivanco. Gracias, Vivanco. Que estaba buscando. Ok, otra página, abre otra, la que quieras. Y de ahí nos vamos a ir a Destilados. Genial. Pues, la zona del sur de España. Tenemos... ¿Murcia? Sí, Murcia, Valencia y aunque no ha salido en esta página, pero ya que usted ha mencionado Murcia, me gustaría hablarles del proyecto de bodegas Ferrón. Es una bodega familiar que han adquirido ahora unos chicos o a los hijos de la bodega y están haciendo blancos y tintos muy impresionantes también. Hablábamos antes de los suelos más pobres, allí tenemos unos suelos con mucha piedra y ellos están haciendo los yesares, cerrico, la servil. Son monastreles que hablábamos antes de hacer cosas más agradables o más amables en boca. La monastral puede ser una variedad que tiene una estructura bastante presente y mucha tonicidad y ellos están elaborando vinos con pequeñas parcelas, o sea, pequeños lotes de vino donde le dan diferentes fermentaciones y crianzas y buscando esa elegancia y esa amabilidad en boca. Y ahora vámonos a destilados. ¿Qué opinas de destilados? ¿Cuál es la tendencia de destilados hoy en día? Es una gran pregunta y esta mañana estaba leyendo un reportaje donde dice que la ginebra o el gin tonic sigue en el cabeza. Usted que es de México hablaba muy bien del mezcal y el tequila. El mezcal y el tequila estaba subiendo mucho el consumo y ya que estamos en esta zona, pues nosotros contamos, por ejemplo, con bodegas Arán que elaboran un whisky aquí en la zona de Amurrio. Ah, caray. Sí, de hecho tenemos ahí la botella. A ver, ¿nos dejaré luego probarlo? Sí, este es de 8 años. Tenemos de diferentes crianzas. Es un single malt y hace la crianza en barrica de sidra. Sidra que se elabora muchísimo aquí en el País Vasco. Entonces, ellos tienen diferentes whisky. Tenemos un 8 años, 12 años, 18 años y 21 años. Depende del cliente o depende de los gustos del cliente, pues les recomendamos uno u otro. Y además es un whisky con que el año pasado hacíamos también, Elena lo quiso involucrar en un plato y elaborábamos un rape que tenía una salsa de whisky. ¿Rape es un pescado? Un rape, pescado, sí. Con una salsa de whisky, utilizábamos de bodegas Arán y tomate seco. Entonces, me parece también que es súper bonito e importante enseñarle a la gente que los licores y el vino no solo son para beber de una, sino para cocinar también. Y además, así les vas como metiendo en el mundo de los destilados. En México hay un boom en los destilados con raicilla, con sotol. Raicilla se da en el Pacífico Centro Norte del país hacia Puerto Vallarta. El sotol se da en Chihuahua. Me falta otro, se me fue el nombre del otro destilado que hay, además de tequila y mezcal que se da en diferentes... Bueno, el tequila se puede dar en Jalisco y en otras, hay denominaciones, creo que en cinco estados más. Y mezcal, por ser una variedad de hasta 115 agaves, puede darse en otras siete, ocho, quizá diez estados, entidades de la república, no necesariamente y únicamente de Oaxaca. Entonces, claro, cambia el sabor completamente. ¿Te gustan los destilados más altos de grogación o te gustan más dulzones, más secos? ¿A ti qué te gusta? ¿Y qué recomendarías en una mesa donde hay chicas jóvenes y guapas como tú, los novios un poco más feos? ¿Qué les recomendarías? Pues es que ayer teníamos una conversación también donde decíamos lo mal que está el decir, ¿no? Esto es una bebida de chica, porque depende de la chica. Y yo soy una chica que bebe cosas fuertes como si fuera un señor mayor. O sea, a veces voy a una discoteca y mis amigas o mi hermana, o sea, le pido ron seco, a palo seco, o whisky o brandy. Sí, obviamente en discotecas no se va a ver tanto brandy, entonces ron, y me miran muy mal. Sí, sí, bueno, porque estás haciendo una cuba ahí, ron con coca, ¿no? Es decir, eso. No, 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 yo vivo ron, o sea, aquí en hielo, sí. Y entonces me dicen, ¿no? Pues pareces un señor, bueno, pues pareces un señor, pero gusto tengo y paladar también. Sí, por supuesto. Entonces, después de comer, a mí me gusta mucho Jerez. El Jerez, pero el seco, un Jerez seco. También algunos que tienen un poquito de Pedro Jiménez más en dulce, ¿no? Pues de Panto, PX, sí. O sea, me gustan sus generosos y sus brandys. Entonces me gusta mucho eso, como para una después de comer, y algunos whiskies. Es verdad que no me gustan los whiskies que tengan demasiado tart, el toque más ahumados, me gustan más elegantes en el toque ahumado. Fíjate que eres la primera mujer que oigo hablar de brandys. De whisky sí, en México hay muchas mujeres que les gusta el whisky, y cada vez más. Es una tendencia. Brandy fue una categoría muy importante que se cayó y que ahí va retomando otra vez. Y ron, pues sí, hay muchas mujeres que toman la Cuba. Además, toman ron Bacardi con coca, entonces que es el clásico básico, ¿no? Además. Yo la Coca-Cola la dejo de lado, pero es verdad que sí. El brandy, o sea, bueno, Jerez en general me parece un mundo alucinante. Ahora en mayo iré a visitar Jerez y a una feria de allí de vinos. ¿A la feria de Jerez? Sí, a Vinoble. No, es Vinoble, es una feria de sumilleres y de vinos. Y bueno, sí, me encanta. O sea, por ejemplo, de algún brandy de tradición, tradición gold o algo así. Sí, soy muy fan. Los amigos de González Vías son muy queridos. Con ellos fui a la feria de Jerez ya dos veces. Y bueno, son gente encantadora, toda la familia González Vías. Bueno, algo que quiero recomendarle al público en México, además de que vengan a Arzac a preguntarte, a conocerte y a saludarte. Pues que vengan a San Sebastián, que hay gran gastronomía y grandes vinos. Arzac, por supuesto. Y que se aprueben a Odis. Intenten probar nuevos vinos y sobre todo vinos de aquí de España. Creo que Francia es un país como muy conocedor de hacer grandes vinos. Pero creo que España tenemos muchísimo que ofrecer. Y que prueben blancos. Blancos. Sí, siempre se ve, o sea, internacionalmente se conoce como España o La Rioja, en este caso como gran productor de tintos. Pero que prueben blancos. A mí me gustan los blancos de Rioja. Pues te agradezco mucho. Si alguien te quiere consultar sobre vinos acá o de cualquier parte del mundo o de cualquier cosa relacionada con destilados y vinos, ¿tienes algún mail? ¿Tienes redes? Tengo redes sociales. Instagram se llama Soy Wine and Food. Soy Wine and Food. Sí, subo contenido de lo que hago en mi día en la sumillería y en la restauración, pero también recomendaciones de restaurantes y vinos que consumo. Y ahí te pueden mandar mensajes. Ahí me pueden mandar lo que quieran. Ya me había oído y que me regreso. ¿Y por qué me regreso? Porque me cuentan la historia de cómo Shua, a sus 16 o 17 años, empezó a trabajar en el mundo de la sumillería. Ahora sí, cuéntales esa preciosa historia. Es más divertida que la mía. Sí, bueno, casi a la gente le gusta o le cuesta creerme, ¿no? Pero bueno, las cosas que llegué a Arzac por casualidad y estaba a punto de cumplir 17 años. Quería estudiar gastronomía, pero más en el mundo de la cocina. Y bueno, mi padre buscaba un trabajo para mí, pero algo muy relajado para ese verano para que básicamente me pusiera las pilas. Lo único que tenía a mi favor es que hablo inglés bien y me contactaron desde Arzac mediante un anuncio que había hecho mi padre. ¿Y qué decía el anuncio? Pues yo, o sea, me gustaría verlo, hay que buscarlo. Pero creo que no podía decir mucho. Simplemente pues me presentaba un poco quién soy y hablaba de, bueno, de que hablo inglés porque he vivido fuera mucho tiempo. No podía decir más porque no había. O sea, chica guapa, 16 o 17 años, busca trabajo, habla inglés y le gusta la gastronomía y los vinos. Entonces entré a la sala y en la sala encajé muy bien desde el principio. Empecé a trabajar aquí con 17, estuve ese verano, luego me seguí formando, por supuesto, hice high school. Además hice high school americano porque lo tomé online y estuve tres años y medio como camarera. Luego me fui y ya estudié sumillería en el Basketball Writing Center y un curso de dirección de sala. Y hace tres años que soy la segunda sumillería de Arzac. Bueno, desde entonces he hecho varias cosas, he ganado algunos premios y he ganado el campeonato de Euskadi de Sumillería el año pasado. ¡Ándale! Eres una bala, ¿eh? ¡Qué buena onda! Joven valor. ¿Mandé? Joven valor de España. Joven valor de España, dice Lima. Estuve incluida entre los 100 jóvenes talentos de gastronomía en España y gané el premio Yuli Soler en Madrid Fusión, que es un premio a la sumillería y el premio a mejor sumiller joven de País Vasco con 23 años. No, pues con razón Elena no te suelta. Bueno, y yo feliz de estar aquí. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto conocerte! Vas a tener mucho éxito. Y vas rumbo a Master Sommelier también. Bueno, me gustaría. Me gustaría empezar con Advanced y Certified. Es verdad que a veces que digo, ¿de dónde saco el tiempo? Pero sí. Sí, porque sobre todo en el último año necesitas tiempo completo. Si es el del jurado de Colorado, creo que es el principal, necesitas el año completo para estudiar y presentar exámenes. Pues un año sabático aquí. Compaginarlo con el trabajo, sí, a veces que vamos a ver, vamos a ver cómo va. Pero seguiremos, eso seguro. Mucha suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Shua Ibáñez, otra vez tus redes para que te escriban ahora más emocionados después de lo que acabas de contar. Mis redes profesionales son Soy Wine and Food. Muy bien, pues es Shua Ibáñez. ¡Gracias! Música 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 Gracias.